¡Buenos días familia hermosa, preciosa! ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están? ¿De qué lado? Espero que bien, hoy ya es viernes, viernes y el cuerpo lo sabe familia. Espero que disfruten su día de hoy y que sea de muchas bendiciones para todos nosotros y como pueden ver, chicas hermosas, aquí dándome la manita de gato porque voy a salir, voy a ir con mi hermana a desayunar con nuestra amiga Alejandra, su hermana. Vamos a ir a desayunar a un restaurante como a las 10, es temprano, ahorita son las 9.15, más de que pues otro ratito más va a pasar mi hermana por mí y pues hoy no se hizo ejercicio, hoy no fue de ejercicio, más de que pues ya mañana será otro día, ¿verdad? Si Dios quiere. Bueno, ¿qué iba a hacer, qué iba a hacer? Ah, ya me puse mis arrecadas, no sé si llevarme mi cabello así, ¿sí verán? Suelto así, así me lo voy a llevar. Y este, hay chicas hermosas, ayer ya no les seguí grabando desde que ayer, día de que llegué de Dallas, llegué súper tarde, eran como las 9, no, las 9, eran como las 6 y media cuando llegué aquí. Y de verdad llegué cansadísima, aparte de que agarré un poco de tráfico de regreso también, porque de ida también cuando me fui aquí, agarré un poquito de tráfico también, pero de regreso era más, todavía más de que pues llegué cansadísima y ya no les va a ver nada. Les voy a mostrar lo que mi mamá me mandó con Don Epipanio y este, y ya es lo que me mandó. Ella me mandó un molcajete chiquito, no fue otra cosa, o sea, no fue de comedera, chicas, es un molcajete chiquito, así como para hacer salsas nada más. Y a William le mandó dos cadenas de esas que le gustan a él, como un rosario. Y es lo que nos mandó mi mamá, nada más que hasta ayer, que apenas que fui, y pues aparte que aproveché con las puñas, bien, ahora que me las puse así, de este color, negras, 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 como la noche. Me voy a poner crema, luego se me secan mucho las manos. Este, y sí, mi gente hermosa, más de que pues, ni modo, digo, ay, mañana será otro día, o sea, hoy, porque ayer de verdad caí súper cansadísima. Pero así estoy, miren, así, con esta blusita que me encanta, esta blusita ya tengo años con ella, años, y me encanta, de verdad. Y no pasa de moda, esto sigue de moda. Y es así como velito, chicas. Está fresquecito afuera, no mucho, pero sí está fresquecito, pero está muy bien para este clima. Y me puse estos zapatitos así como, como botitas chiquitas. Miren, ahí está. Y ya, pues nada más vamos a eso, a desayunar. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ay, tengo ropa que acomodar, miren, mientras llegue mi hermana. Mientras la estoy esperando, voy a poner a acomodar ropa. ¿Qué es lo que voy a acomodarme? Ayer, que pues no la alcancé a acomodar. No, pues no. ¿Cuándo? Andaba la carrera ayer y más de que me puse a hacer ejercicio. Bueno, todo quiero hacer. Pero bueno, voy a ponerme una fragancia porque todavía no me pongo. Todavía no me pongo. ¿Qué ves que voy a poner esta? Sí, yo creo que sí, esta. Esta también me gusta. Esta no tiene. Voy a ponerme esta. O esta. Ay. Es como que sí, este, sí me puse porque esta me la quería poner. ¿Cuándo fue que me la puse? Pero me la quité. Creo la semana pasada y me la quité, pero sí le puse fragancia. Pero no me acuerdo cuál le puse. Bueno, le voy a poner la que sea. Ya la que sea. Voy a ponerle esta, mejor. Esta, chicas. A ver, les voy a poner aquí para ponérmela. Este también huele bien rico. Súper rico. Y se me olvida, se me olvida. Me lo ando echando en la ropa y yo sé que ya ustedes me dijeron que la ropa no dura. Que la ropa no dura. Aquí. Aquí en la piel. Ay. Ay. Y ahí está. A ver cuándo voy a comprarme la otra fragancia que quiero. El otro perfume. Y este. Porque también me encanta el que quiero comprarme. Ay. Este cabello no sé si dejármelo así. Siento que me estorba. Ya de aquí. Es que quiero como que se vaya así de ladito. Miren. O me hago una chonca. No, pues yo creo que así, ¿no? Como no lo tengo acostumbrado a hacérmelo para acá, siempre para atrás, para atrás. Y sí, este, batallo mucho. Ya. No me puse un anillo aquí. Me voy a echar crema en las manos porque sí la siento bien reseca. Me encantaron las uñas. Me encantaron, chicas. Voy a ponerme otro anillito. Otro anillito. Este, miren. Este sí, este. Es de una lunita. Y se ajusta como, como lo, como yo lo quiera. De por sí mis dedos están todos flacos. Bueno. Ok. Voy a acomodar un poquito aquí. Yo creo que ya, ya estoy lista. Así me voy a ir. No voy a llevar suéter. Yo creo que no. No. Ya está el sol a lo que da. No está tan fresco que digamos. Está medio caliento. No. Bueno. A ver, a ver. Mientras voy a acomodar aquí la ropa. Dios santo. El quehacer nunca termina, chicas. El quehacer nunca termina. La cosecha de mujeres nunca termina. La cosecha de mujeres nunca termina. Tiriti, 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 tiriti. Tiriti, 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 tiriti. Tiriti, 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 tiriti. Tiriti, 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 tiriti. Tiriti, 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 tiriti. Ahora sí, ya terminé de acomodar la ropa. Bueno, en sus ganchos, chicas. En sus ganchos. Pero, ¿qué creen? Ya mi hermana me está esperando. Acaba de llegar. Así que ya me voy Híjole Ya no alcancé a colgarla Pero lo bueno que ya la acomodé en sus ganchos Nada más quedó la ropa interior Y ya eso es todo Y esta faja chicas ya me la medí No se las mostré cuando me la medí Pero me queda súper bien Bien ajustada eso sí Pero porque está nuevecita Bueno ya me voy Porque ya mi hermana ya está Acuera como ven Qué rápido Son unas 9 y 40 Ahora sí llegó puntual Llegó puntual puntual Y acá tengo mi té Miren que no me tomé mi té Les acabo de subir un video también hace rato Ay se pierde la cámara con la luz del sol Y bueno aquí tengo mi bolsa Mi cartera Mi bolsa Las llaves Y les voy a mostrar rapidito Miren Rapidito les voy a mostrar Esto es lo que nos mandó mi mamá Estos son de William Son unos rosarios bien bonitos Miren que habría bien bonito Negro y este color está bien precioso Y este es el molcajete chicas Un molcajete chiquito No es grande Yo lo quise chiquito Así como para hacer salsas Y aquí viene la piedra Miren Ahí está Bueno ahora sí ya me voy a apurar Porque ya mi hermana me está esperando ¿Qué más? No se me olvida nada Creo que no No sé ni cómo está Si está muy fresco No creo Porque no llevo suéter Y esta está delgadita Así voy A ver Déjenme me asomar una carrerita Porque Oh no Está padre el clima Está el padre el clima Ahí está mi hermana Ok Me voy a apurar chicas hermosas Ahorita las voy un rato más Porque pues ya Me agarró mi hermana De sorpresa Yo he pensado Que iba a llegar a la casa Y a las meras diez Pero no Mi hermana me está presumiendo un labial Dígale algo Apenas lo compré ayer Y lo estoy probando Y si me gustó Mira Se ve bien como cremosito Porque a mí me gustan cremosos No me gustan secos Ay si se ve bien Espérenme Creo que le falta algo Ahí está Es que está medio Nubladón Ande Miren Está bien bueno Lo traigo ahorita puesto Es este Es temerito Es Es temerito Como permanente Bueno no permanente Pero que te dura todo el día Te dura Te dura Y no se te hace así Seco feo Me encanta el color El color se ve bonito No voy a comprar uno Porque a mí me gustan Que no estén muy secos Me gustan que estén Un poquito cremosos Por si reseco mis labios Si luego se reseco el labial Pues no Bueno aquí estamos En el restaurante Que estamos esperando Aquí a mi amiga Alejandra Que ya mero va a llegar Con su hermana Vamos a desayunar aquí Que no se ve la cámara Creo Oh si se ve Ahí vamos a desayunar Un rico desayuno Es como una placita Aquí Ahí está el privado Si está grande Y vamos a desayunar ahí Que ya mi hermana Ya me traje una vez Una vez me he traído Si Con Emily Ajá Aquí Bien rico Sí Están ricos los desayunos Pues aquí estamos esperando A nuestras hermosas Mujeres Y ya mi hermana Llegar Son las 10 de la mañana Las 10 Como ven Bien temprano Es que el desayuno Es temprano El cafecito El cafecito Y así como está ahorita El clima Está fresquecito No sé Ya el rap ya se pone calientón Pero ahorita está fresquecito ¿Tienes frío? No Yo sí tengo frío ¿Sabes si oye fresco? Oh sí Con la hora de que se cofanito Estaba bien frío Pero ahorita está medio Está bien Pero sí está fresquecito El niño como no jugaba Sí, el otro me quedó viendo Está bien chulo Viendo cómo están jugando Sus papás con el niño Bien chiquito Y su cabello bien rojo 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 Bien bonito Mira más Qué rico Ahí va Yo pedí uno de chorizo Oh qué rico también Y el cafecito Y a comer Se ha dicho Un provechito Un provechito para todos Ahí está Delicioso Oh, eso está No, no En reunión Todas punta Sí Está bien rico aquí el diseño Es como dulcecito A comer Un provechito Aquí estamos en la tienda de Marcos Nos resbalamos para este lado Aquí viene mi hermana Y ahorita viene nuestra amiga Alejandra Con su hermana También Van a venir para acá Y pues nos Venimos para acá Para la tienda Porque pues Vamos a bobear Hay bastantes cositas De decoración Sí No quisimos irnos para la casa Porque es muy temprano Hay que bajar No, es que tenemos que terminar Un poquito Para bajar la comida Miren lo de acá Eso Lo de arriba Isabel Eso de allí Ese está bien precioso Isabel Mira El color Mira Cuánto sale este Abajo Aquí está abajo 60 Esa cosita Pero está precioso Una bonita decoración De ese color Mira este Ese está más bonito Sí Está pesado Está pesado Es que está más grande Ese está súper bonito El color Sí ¿Este cuánto cuesta? Ah Está abajo Oh my God Mira qué hermoso Dorado Isabel 80 80 Dolores Está bellísimo No, sí está caro La decoración Chicas ¿Te imaginas 80 ¿80 y 60? Oh cielos No hombre Qué bonito Qué bonitos pinos Ese color Está bonito Para decorar también Ese verdad Este color Está padre Cómo está combinado Está bonito Están como colores Aperlados Ajá Está muy bonito Ok Vamos a la ropa pues Porque mi hermana Quiere ir a la ropa Vamos a ver Que hay de nuevo Adelí que voy a tirar Los monos De las patas largas Los salve de hoy Vamos a gober Para este lado Vamos a ir a la ropa Vamos a ir a la ropa Bye aquí midiéndome este miren nomás que padre está bonito este y el la forma todo se te queda muy bonita y de las bolsitas me gusta las que tiene hasta bolsitas el color está muy padre chicas y estamos en la ropa vi viendo lo nuevo que pusieron pero esta me gustó mucho si no hay otra ya que pero está muy bonita y le costó aquí hay puros suetercitos así como estos aquí estamos en la compradera todavía es que como ahorita no muy con lo de las cachuchas se quedan bien bonitas las cachuchas me gusta como se le van y más este color te queda bien padre siempre me dicen este color rosita le queda bien bonita a la madre ando tirando la boliga ay este para cabello yo piense que este era para los masones quiero sacar esta y no puedo mira 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 esta esta bonita mira esta si esta bien bonita y no esta muy bonita para mi? esta eres tu si esta bien bonita esta esta de color esta bonita y yo aquí llevo estas cosas miren para el ejercicio chicas este color rojo a mi me encanta me gusta como se ve el rojo también me gusta este porque para hacer ejercicio la tela esta bien super suave y llevo estas esto también pues aquí estamos viendo en el lugar donde da las cosas de ejercicio aquí hay pesas cuerda para brincar aquí está todo eso las pesas 20 libras me voy a llevar esta chicas miren esta me gusta esta esta gorra gris no tengo una gris miren miren aquí estoy en el área del donde venden cositas para el cabello y estoy viendo aquí esta que eso es una pinza para hacer lo que para hacer chino 24 25 dólares es lo que cuesta esta porque tiene diferente miren esta aquí hay de muchas oh miren esta chiquitita muy chiquita esta está bien estamos aquí en el área donde están las bolsas de aquí al lado miren ahí están las bolsas allá está alejandra mi hermana vamos a ver aquí esta es la misma que llevo aquí está otra pero esta no no tiene está muy gruesa las planchas para el pelo oh miren aquí está esta esta es casi igual como la que llevo también cuesta lo mismo no ahí está otra esta me gusta hay color negro y color de esta lleva otro más yo creo que me voy a llevar este color o este mira Isabel para hacer los chinos yo no me los puedo hacer con la plancha no tienes que hacerlo con la plancha esa me hace que no sé mira que está la es la misma cuesta lo mismo no pero esa es nada más esa sí que tú lo arrollas oh y este es de tenaza este es diferente oh es como tú te sientas a gusto yo pienso que la mejor esta sí porque de por sí ese color o el negro pin yo soy muy pin si hasta la pregunta es necia verdad para que te pregunto si para que le pregunto a mi hermana si como quiera voy a escoger la pin dice y aquí estamos todavía viendo cositas y allá están hay muchas chamarras de que lado miren allá están las bolsas chicas vamos a ver las bolsas esto es para el cabello voy a agarrar menos de estos esta o esta yo creo que este estaría bien miren miren aquí están las bolsitas de mano pero me encanta como se ve esta hasta para decoración se ve bonita está una negra cuánto sale 20 dólares está muy bonita eso también este color está muy padre la verde miren el color chicas 17 dólares 17 dólares esta la roja también está muy bonita 17 dólares qué padre y eso también está bonita y otros colores y esta alto qué bonita está este color 40 dólares es una alto miren qué elegancia qué elegancia de bolsa esta chicas esta sí está bien bonita guau a ver vamos a verla por dentro y está padre está amplia muy bonita es una alto por 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 40 dólares ahí la cadena muy bonito el color miren se la voy a enseñar a mi hermana dónde anda dónde anda mi hermana ay mira el color está bien bonita ay me encantó esa 40 dólares está bien bonita está bien bonita muy bonita alto ay no estoy tonto pero bonitas 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 vaya cuélgala mira ya nada más te la quería enseñar parece que mira una roja oh aquí está una roja mira esta ahora es una roja muy bonita las bolsas y era una maleta una maleta una maleta muy pesada 30 dolarcita muy muy este como pesadita y no, no agarra ¿ya la apagaste? ya, ya agarró ya tengo desde allá desde la puerta a la salida de la de la tienda y no quería agarrar la cámara ¿dónde? es mi pelo este bombón es mi pelo es mi pelo aquí saliendo de targue todavía andamos en la calle todo el día casi es viernes viernes y el cuerpazo lo sabe miren donde ahí en targue está starbucks y pasamos por un café frío y un pan así que me estoy portando mal desde ayer me estoy portando mal desde ayer chicas come, 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 come come, come pero es viernes y el cuerpo lo sabe pues es cierto es viernes fin de semana y no estás diciendo nada así que a comer nuestros antojos el fin de semana ya deja que el cuerpo se coce vamos a ir a a rose no vamos a caminar no, si no y saben si no quiere caminar nada ahí está casi mero enfrente es que no quiero caminar hasta te voy a correr mire quería mover el carro yo vi que te estaba subiendo no estaba subiendo las cosas nada más por eso me quería subir yo también y no quería caminar me voy a subir nada más estaba subiendo las cosas y de aquí vamos vamos a caminar por eso la regañe bájate bájate rápido ya está se pierde mucho bueno pues aquí seguimos todavía quien sabe a tres vayamos a llegar a casa y ahora son mary dos casi las tres casi casi es un casi eh un casi un patalón pues si no he venido no he venido nomás estoy que voy a venir bueno aquí estamos en Ross a ver que se nos atraviesa ahora aquí que hay de nuevo buenas tardes familia ya aquí en casita ya tengo ratito aquí en casita ya tengo ratito que llegué nada más que me descansé un ratito y ya después me puse otras cositas que tuve que para viles también que tenía que pagar y si no nos van a cortar la luz bueno gracias a dios ya pagué todo me voy a comer una mandarina porque tengo como ganas de comer algo y no sé que comer y aquí tengo mi molcajete que me mandó mi mamá está bien bonito y chiquito así lo quería yo para hacer una salsa verdad de molcajete lo único que no me acuerdo si me dijo mi mamá que ya lo había curado ella para que ya nomás lo usara yo le voy a preguntar pero parece que sí me dijo que ya lo había curado que ya estaba ya nada más para que lo usara y estas son las cosas pues de William que es lo que le encargó él a mi mamá uno es para una señora que se lo quiere regalar él porque dice que le gustó mucho el rosario que trae y encargó uno para la señora que se lo va a regalar ahí en el trabajo y este es de él miren que bonitos están brillan bien bonitos súper bonitos que brillan miren y de noche se ven bien bonitos esos con en la noche brillan bien bonitos esos rosarios y sí le voy a preguntar a mi mamá si ya lo curó para ya este pues nada más para usarlo y ya pero parece que sí me dijo que ya lo había ya lo había curado para que usara pero bueno así que les voy a mostrar las compritas que tengo aquí que hice en la tienda de Martins que fue esto ahí el arroz pasamos arroz con mi hermana nada más agarrar una colcha para quitar la que tengo ahorita la voy a lavar lo único que sí que es blanca también nada más que tiene un detalle hermoso tiene un detalle de color doradito bien bonito así que puede ser lo único que va a cambiar pero si es blanca bueno mi gente hermosa les voy a mostrar aquí estas compritas que tengo y mi mandarín allá la dejé miren allá la dejé botada y ya son las cuatro así que ahorita ya están las noticias ahorita voy a prender la televisión para ver qué nos dicen las noticias qué noticias nos dan y acá está la deis esa deis esa deis a ver voy a acá lo que tengo son estos trastecitos que se ensucian en la mañana eso es lo único que tengo y ya aquí pues no está sucio porque no se cocinó el día de hoy no se cocinó chicas y luego pues todo el día estuvimos en la calle hay miel ahí que está pegada espérenme déjenme la lavo limpio ahí porque no me gusta ver que esté que esté algo tirado ahí pegado voy a limpiarlo de una vez nada más porque el trapo está todo seco lo tengo que mojar y no voy a estar a gusto si no lo quito de ahí es como miel para panque voy a limpiar de una vez está todo pegado aquí y ahora sí ya ya lo quité y ahorita al ratito lavo estos trastecitos nada más que están que se ensuciaron en la mañana y ya eso es todo bueno estos son de brenda mirándome las botas voy a poner acá para que los agarre y sí bueno voy a llevar mi mandarina para este lado y les voy a mostrar las compritas de cargarita lo que agarré no fue mucho no fue mucho este vamos a agarrar unas cositas que anduvimos viendo a ver las voy a poner acá anduvimos viendo también hace rato le subí un videito por cierto no me acordaba en la mañana se lo subí voy a poner la computadora allá y miren ahí están bien sí están bien sí pues este es lo que agarré para hacer mis chinos chicas a ver qué tal sale lo que me gusta que viene tres tres para hacer así como más gruesos menos gruesos delgaditos miren este me salió en 25 dólares para los chinos voy a ponerlo aquí ahí está nada más voy a ponerle el cable acá 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 dónde está dónde está ahí ya para que entre las noticias quién nos dicen uy tengo que bajar el volumen primer impacto primer impacto a ver te voy a bajar para que no se escuche ahí miren agarré este es para hacer ejercicio están en especial hay muchos especiales así como de para ropa de ejercicio dónde está cuánto me salió este no está el precio pero este me salió como en 10 dólares esto y el costo de el precio estaba en 15 dólares y me salió en 10 dólares no está el precio sabe qué raro no está pero bueno agarré este y agarré esta cachucha siempre me traje esta cachucha negra combina mejor con todo lo negro miren de mi amiga Alejandra se agarró una y yo me pensaba traer una gris pero al último digo no mejor la negra mejor la negra porque la negra combina con todo y está padre y agarré esta blusa para ejercicio a ver ahí se atoró estas para hacer ejercicio me gustó la tela y el color rojo el color rojo el color rojo chicas para hacer ejercicio y agarré esto esta es una crema para el cabello chicas es para el cabello cuando me salgo de bañar me la echo y ya miren ahí está este también lo agarré allí y por último agarré este que sí me gustó este me gustó mucho miren y la tela está tan suave no sé qué tela es esta la mera verdad no sé qué tela es pero es una tela muy suavecita parece no sé cómo decirles como terciopelo pero no es terciopelo pero está bien padre la tela chicas muy bonita me encantó mira así como un saquito es un saco la cachicha está bien padre lo negro me encanta a mí de por sí lo negro me gusta mucho y rosita también miren así está esta con un pantalón negro una blusita más pegada y unas botas está padre esta y sí eso es todo y la colcha que tengo allá pero eso es de ros voy a comer la mandarina ahí ya me encantan las mandarinas ¿cuánto fue que me comí? cuatro en un día no en un día en un rato me comí cuatro pero pues bueno ahora sí ya esto es todo familia voy a ver las noticias ahorita le voy a subir volumen las veo en un ratito más y a ver qué pasa más tarde tengo la ropa ahí en la cama que ya la tengo con ganchos nada más falta acomodarlas y listo calistro nos veo en un ratito chicas hermosas buenas noches mi gente hermosa y aquí terminando de limpiar mi cocina ya está trapié ya hice muchas cositas ya está me lavé la cara y me puse mi crema ya fueron a pasear a la dechi que ahí viene William mira ahí viene la dechi fueron a pasear a la dechi y bueno pues ya es noche ya son las nueve bueno pues apenas son las nueve no está eso no es muy tarde ya Daisy miraste a tu novio si miraste a tu novio y ya bueno pues ya aquí ya terminé de limpieza todo 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 pero la sala esa es al último esa es al último chicas la vas a tirar dechi se me anda atravesando y también se están guardando un videito por cierto ya este ya lo edité se está guardando y está bien fresquecito afuera chicas bien fresquito es más está más fresquecito afuera que aquí porque cree porque está fallando el aire está fallando no quiere enfriar de repente enfría de repente no enfría y ya vinieron a cambiarle el filtro hace días le vinieron a cambiar el filtro ya este pero no siguió igual de repente si enfría bien y está funcionando pero y ahorita no está enfriando y tengo calor bueno tenemos calor y si más te voy a hacer el reporte para que chequen eso que es lo que está pasando porque el aire no quiere enfriar a veces sí a veces no y ya tiene unos días así miren qué bonita está la noche aquí está bien fresquecito ay estoy pisando el agua es que tiré agua aquí aquí tiré agua y aquí tengo la cubeta que ocupe ahorita para trapear con agua ya limpia el agua este y miren cómo está la luna bien bonita de que lado está bien fresquecito no está corriendo así que digamos no está corriendo bien tecito así que digamos pero está fresquecito está más fresco aquí afuera que adentro como ven bueno ahorita en mi cuarto me espera ropa también que saqué de la secadora así que ahorita voy a ir a acomodarla no sé qué vayamos a hacer mañana sabadito por cierto ahorita le voy a hablar a mi hermana si vamos a ir al gym no quedamos en nada así que ahorita le voy a hablar más al ratito voy a cerrarla aquí como quiera porque me gusta me voy al cuarto para ver si mañana nos vamos al gym o qué vamos a hacer o si no para hacer ejercicio aquí en casa y también pues ya me lavé mi cara ya me puse mi crema ya estoy cambiada para dormir bueno me voy a dormir así con short y esta blusa y ya así chicas porque ahorita con esto de que el aire está fallando hasta calor tengo y miren acá de este lado de mi cuarto es lo que me está esperando esta ya tiene ganchos esta ya tiene ganchos y aquí está la colcha que lavé la que quiero poner y quitar esa yo pensaba que era blanca pero no esto está como amarillita miren el el detallito que se le ve aquí bien bonito este es el bordado que se le ve bien bonito y toda así está miren así está pero la tela es bien suave también igual como esta nada más que esa está blanca y pensé que estaba blanca también esa yo la miré blanca ahí en la tienda pero no es amarillita y bueno pues aquí lo que me espera acomodar esa ropa negra eso es todo y esta ya la tengo en gancho esta la voy a colgar y si ya tengo aquí mi mi vaso de agua que ya mero me lo voy a terminar miren lo llevo aquí y más ahorita que he estado tomando agua ahorita que que limpie que terminé de limpiar todo estaba tome 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 agua porque tenía mucha calor y se como el aire está medio medio y si mi gente hermosa preciosa yo creo que ya esto es todo por el día de hoy espero que la hayan pasado bien este día viernes ya mañana sabadito debo ver qué pasa a ver qué hacemos y si ya me lave mi cara y mi crema ahora tengo la cara toda brillosa miren la cara toda brillosa pero bueno pues a dormir se ha dicho pero más tarde ahorita no es muy temprano le voy a hablar a mi mamá también antes de que se vaya a dormir este y ya es todo lo que hicimos el día de hoy hoy viernes que estuvimos casi todo el día en la calle con mi hermana con nuestras amiguitas hermosas que nos fuimos a comer y después nos fuimos a la tienda y bueno nos la pasamos súper bien de verdad súper bien pero bueno así que pues ahora sí mi gente linda preciosa hermosa voy a acomodar esto que me espera y ya mañana Dios dirá espero que tengan una bonita noche o a la hora que me estén viendo a la hora que me estén viendo sea de día de tarde mediodía no sé donde quiera que estén ay se va a descargar la pila lo bueno que ya me voy a despedir y nos vemos para el siguiente videíto muchísimas gracias a todos los que van pasando por aquí por aquí por aquí lo barrido y a muchos los que se siguen suscribiendo a los que siguen llegando nuevos muchísimas gracias por quedarse y por estar aquí y también para los que ya tienen mucho mucho tiempo aquí gracias por todo el apoyo así que nos vemos para el siguiente videíto bendiciones para todos bye